Yo quiero felicitar a los compañeros portuarios, marítimos, navales que han decidido esta jornada de protesta por reclamar legítimamente lo que nos corresponde a todos los trabajadores que nos dejen de robar el salario. Quiero mencionar también, como lo hizo Juan Carlos, este abrazo que se dio a los compañeros y cuando le invitaron a hablar se confundieron de negro. Dijo el negro Moyano y el abrazo que le dieron a los compañeros. Es importante, compañeros, porque justamente muestra una vez más que esta, la Casa de los Trabajadores, posibilita estos reencuentros. Estamos convencidos que en un tiempo no muy lejano van a venir otros dirigentes, otros dirigentes y nos vamos a reencontrar en esta casa sagrada que es de los trabajadores. Porque estamos escuchando, estamos escuchando cuando se trata de este tema tan especial, tan sensible, tan delicado como es el tema del impuesto al trabajo, estamos escuchando algunas voces de los políticos, de los dirigentes gereniales que hacen escuchar su voz y dicen, no, estoy de acuerdo con el reclamo. Estamos todos de acuerdo porque afecta a todos los trabajadores. No solamente hay que estar de acuerdo en la expresión que se da públicamente, hay que hacer el esfuerzo, el sacrificio y hay que tomar las medidas necesarias para que se termine y una vez por todas con este impuesto al trabajo. Históricamente, históricamente el movimiento obrero organizado defendió los salarios de los trabajadores. Pero hoy no solamente nos tenemos que ocupar de los bajos salarios que cobran muchos sectores de la sociedad. Si no nos tenemos que ocupar de que no le quiten al trabajador que con esfuerzo y sacrificio realiza para llevar un pedazo más de pan a su casa, el gobierno se queda con ese dinero. No es posible, compañeros. Lo venimos diciendo de hace mucho tiempo. Y creo que ya están tomando conciencia la gran mayoría, fundamentalmente de la dirigencia gremial, que se tiene que dar cuenta que no podemos dejar, no podemos permitir que se toque lo más sagrado que tiene el trabajador, que es su salario. No vamos a permitir que toque lo más sagrado que tiene su salario. Por eso esperamos, en principio, que tome conciencia el gobierno, que tome conciencia fundamentalmente la señora presidenta, porque es la única que decide, compañeros. Todos los monigotes que tiene alrededor son nada más que eso, monigote. La única que decide es la presidenta de la nación. Entonces esperemos que tome conciencia, aunque quería referirme a lo que dije al principio. Algunas veces está dando, porque el abrazo de Coy y de compañeros, lo que han expresado otros compañeros que están en otro sector del movimiento obrero, lo ha logrado Cristina. Porque la unidad de muchos sectores lo ha logrado la presidenta. Es tan grande el ataque a los trabajadores que ha logrado que muchos dirigentes entiendan que vienen por todos, no solamente por los dirigentes, sino por las organizaciones gremiales, porque se da la misma paradoja que se da en la década del 90. La mejor organización para llevar un modelo económico adelante que perjudica a los trabajadores es tener las organizaciones gremiales debilitadas. Y esto es lo que está llevando adelante el gobierno, debilitar, dividir las organizaciones gremiales a su dirigente. Creo que ya, así como ustedes, como han salido los camioneros, hemos salido los camioneros, han salido los hombres del puerto, han salido otras instituciones, hay mucha presión hacia muchos dirigentes que los trabajadores le dicen hagamos algo. No sabemos si el resultado va a ser inmediato, pero hagamos algo, como lo hicimos los camioneros y como lo están haciendo ustedes. Sin embargo, los dirigentes, algunos todavía tienen ese temor, todavía tienen ese miedo y no deberían tener. al único que se le debía tener respeto es al trabajador y no miedo al gobierno por temor a que le hagan algo al dirigente. Esto es lo que tienen que entender muchos dirigentes. No hay que tener miedo al gobierno, hay que tener el respeto al trabajador y hay muchísimos trabajadores de muchas actividades que le están reclamando a su dirigente y que hagamos algo para que no nos sigan robando el sueldo. ¡Dale al palo nacional, Lujo! ¡Dale al palo nacional! ¡Pago al palo, la un por todas! Todo en su medida y a la primera vez, en México. Todo en su medida. Nadie duda, como bien lo dijo Juan Carlos y los compañeros que me precedieron, nadie duda que todas las medidas que se toman o la falta de respuesta por parte del gobierno a los reclamos legítimos de los trabajadores, ya están colpando la paciencia de los trabajadores. Y el otro día lo decíamos el lunes en la Plaza de Marcos, los trabajadores somos mansos y tolerantes, pero no somos tontos. Y razonamos en el momento preciso. Espero, espero que el gobierno, o en particular la presidenta, que es la que decide, es la que decide, que yo no tenga ningún tipo de duda, espero que reflexione, espero que reflexione y entienda que debe modificar este impuesto perverso. ¿Qué es el impuesto al trabajo? Hemos estado de acuerdo con todas las reestatizaciones de las empresas privatizadas. Pero yo me pregunto, ¿por qué no reestatizan el Banco Hipotecario Nacional que posibilita darle crédito a los trabajadores para tener su urbienda? Esto es mayor parte porque consolidamos una economía social y evitamos que cuando desaparezca esta tendencia favorable que tiene el país, el compañero que alquila va a seguir alquilando y el compañero que vive en un asentamiento, vive en una villa, también va a seguir viviendo en una villa. Por eso es necesario poner en marcha un plan de vivienda que permita a cada uno de los trabajadores a través de créditos posibles de pagar que tengan su vivienda. Porque ellos creen que el dinero del Estado, que somos la sociedad organizada en el Estado, es de ellos, no es de ellos el dinero, es de todos nosotros. Por eso exigimos que lo utilicen como corresponde, que no le saquen el dinero a los trabajadores de su salario y utilicen el dinero como corresponde. Esto es lo que venimos a decir acá, esto es lo que dijimos el día lunes y esto es lo que vamos a seguir diciendo. Y si la Presidenta de la Nación tiene conciencia del error o la injusticia que está cometiendo en quitarle parte del salario al trabajador, seguramente va a tener intención de solucionarlo. Le pedimos, señora Presidenta, ten en cuenta que hay muchos hogares humildes que le hacen mucho daño quitándole parte de su salario. Hay compañeros que ganan un sueldito más o menos elevado pero pagan alquiler porque no tienen casa y le está produciendo un daño muy grande. Entonces le decimos, señora Presidenta, reflexione, reflexione, entienda que no se le puede sacar al trabajador de lo más sagrado que tiene, que es el salario. Esto hemos venido a hacer acá, esto hicimos el día lunes en la Plaza de Mayo y esto sin lugar a duda, en un tiempo no muy lejano, todos los trabajadores argentinos van a salir con él. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!